Hola, ¿qué tal? Un aneurisma aórtico es una protuberancia en parte de la aorta, la arteria principal del cuerpo. Cuando esta protuberancia se encuentra en el vientre, se denomina aneurisma de aorta abdominal. Suele llamarse AAA o AAA para abreviar. Este problema es más frecuente en hombres mayores de 65 años, personas con hipertensión arterial y fumadores. También puede heredarse. La mayoría de los aneurismas aórticos nunca causan problemas, sobre todo si son pequeños, no provocan síntomas y no crecen con rapidez. Pero si la protuberancia crece demasiado, puede romperse, lo que suele ser mortal. Ante esto caben dos opciones, hacerse una prueba de detección de aneurisma aórtico abdominal o no someterse a una prueba de cribado. Si ya se tienen síntomas y el médico sospecha que lo hay, es preferible ignorar esta información. El facultativo querrá hacer la prueba. La mayoría de los aneurismas aórticos no causan síntomas, pero pueden aparecer si el aneurisma aumenta de tamaño. Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal, torácico o lumbar, que puede extenderse a la ingle, las nalgas o las piernas. El dolor puede ser profundo, molesto o palpitante. Si el aneurisma se rompe, provoca un dolor intenso y repentino. Normalmente la pared de la aorta es muy elástica. Puede estirarse y luego contraerse para adaptarse al flujo sanguíneo. Pero algunos problemas, como la aterosclerosis y ciertas infecciones, debilitan las paredes arteriales. Estos problemas, junto con el desgaste natural del envejecimiento, pueden provocar un aneurisma. Cuando la protuberancia es pequeña, no causa síntomas y no crece con rapidez, es seguro vigilarla cuidadosamente y esperar a recibir tratamiento. Los aneurismas pequeños rara vez se rompen. La reparación del aneurisma suele recomendarse si es grande, causa síntomas o crece con rapidez. Hay dos formas de proceder. Una es la cirugía abierta tradicional, en la que el cirujano hace un corte grande en el abdomen o el costado para reemplazar la sección débil y abultada de la aorta con un tubo artificial llamado injerto. Para esta cirugía se utiliza anestesia general. Supone varios días en el hospital y tomarse las cosas con calma durante al menos cuatro a seis semanas en casa. La alternativa es una técnica menos invasiva denominada reparación endovascular, durante la cual se introduce un injerto de stent, una endoprótesis vascular, a través de una arteria de la ingle. Puede requerir entre uno y tres días de estancia en el hospital. Es posible retomar muchas de las actividades diarias de una a dos semanas después del procedimiento. Las pruebas de cribado ayudan a detectar una determinada enfermedad o afección antes de que aparezcan los síntomas. La prueba de cribado en este caso es una ecografía que es rápida e indolora. Tras ella, el especialista examina las imágenes para ver si hay aneurisma y valorar los riesgos que implica. El cribado de AAA puede detectar grandes abultamientos que podrían romperse si no se reparan. El cribado también puede detectar protuberancias más pequeñas que pueden vigilarse cuidadosamente a lo largo de los años. Un estudio realizado en hombres de 65 años o más demostró que los que se someten a la revisión tienen menos probabilidades de morir por la rotura de la aorta. Puede parecer obvio que el cribado de AAA es bueno porque puede salvar la vida al detectar un bulto antes de que reviente. La prueba en sí no tiene riesgos, pero lo cierto es que no hay forma de saber con seguridad si una protuberancia acabará rompiéndose. Así que puede que uno decida operarse o someterse a un procedimiento para corregirla. Ahí es donde están los riesgos. Reparar un aneurisma puede ser muy peligroso, pero compensa si es demasiado probable que reviente. La reparación puede causar problemas posteriores como coágulos de sangre o problemas con la endoprótesis en la aorta y algunas personas mueren durante la operación o poco después. Con la cirugía abierta aproximadamente 5 de cada 100 personas mueren durante la operación o en los 30 días siguientes. Con un procedimiento endovascular, una o dos de cada 100 personas mueren en un plazo de 30 días. Por esto es tan importante hablar con el médico sobre si los beneficios del cribado superan los riesgos. No todos los médicos están de acuerdo en quién debe someterse a un cribado de aneurisma aórtico abdominal. Por poner un ejemplo, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda una prueba de cribado para los hombres de 65 a 75 años que hayan fumado alguna vez, pero no recomienda el cribado a las mujeres que nunca han fumado y no tienen antecedentes familiares de aneurisma. Algunos médicos opinan que los hombres de 65 años o más deberían someterse a pruebas de cribado si tienen antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal. El riesgo de aneurisma es menor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, algunos médicos creen que ciertas mujeres deberían someterse a un cribado. Algunos recomiendan el cribado a mujeres de 65 años o más que hayan fumado o tengan antecedentes familiares de este problema. La mayoría de los aneurismas de aorta abdominal o AAA nunca causan problemas, pero a veces revientan, lo que suele ser mortal. El cribado puede detectar estos aneurismas antes de que se rompan. El cribado puede ser perjudicial para algunas personas porque también puede detectar aneurismas que nunca causarán problemas. Esto puede llevar a una intervención quirúrgica peligrosa que en realidad no es necesaria. Las personas con mayor riesgo de AAA son las que más se beneficiarán de esta prueba, es decir, hombres de entre 65 y 75 años y que han fumado alguna vez. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.